Buenos días amigos pescadores, bienvenidos a un vídeo más aquí en vuestro canal de pesca, como veréis, ahí arriba el cielo despejado temperatura primaveral y los peces se tienen que activar sí o sí la temperatura del agua que tenemos ahora mismo, hemos entrado al agua que son 9 grados y medio no está mal, son las 12 de la mañana creo, por ahí ya exacto, las 12 y 10, así que nada, creo que vamos a echar un buen rato vamos a pescar hoy hasta las 7 supongo y bueno, vamos a ver si localizamos peces que es cuando más comen y es cuando más gordas están ahí tengo al pastelero que hoy me va a acompañar pescando en su barco atrás y nada chicos, ahora nos vemos sacando el primer pez como siempre chao y y y y y y y ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Diego, aquí estás es bueno es bueno es bueno es bueno ahí está chavales única machete ahora que está bonito con el agua turbia y eso está bonito aquí lo tenemos aquí los 6 o por ahí aquí los 5 por ahí bien clavado del hocico este no se soltaba bueno he fallado otra picada más con el bueno he fallado dos picadas exactamente con el Ica aquí está voy a echar una fotito y al agua bueno chicos podemos echar la foto aquí le tenemos un kilo 750 buen tabardete así lo comunica al agua ah 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 ¡Flipa, eh! ¡Ahí está! ¡¿Qué tengo?! ¡Tabardo, tú! ¡Uff! ¡Tabardo, tú! ¡Madre, qué cacharro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Chiquitín, macho! Pensaba que era grande. Niñito. Estoy bailando, chavales. ¡Ahí está! El swing bailando. Es más grande que él. Se le ha partido en dos. ¡Miradlo! ¡Mamá! No, este no se soltaba, ¿no? Este le he pinchado bien pinchado. Aquí está, chavales. Al agua, ponen. ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Vamos al agua, chicos! ¡Estoy perfecto! ¡Estoy perfecto! ¡ivilizas, calimos! ¡¿Martín! Otro Vaya picador, chaval Se lo ha comido bien comido este Madre mía Aquí está Ya, precios de kilo 3 Son chicos Son chiquitos, son chiquitos Son chiquitos Kilo 2, kilo 3 Kilo 210 Kilo 210 Otra vez con el fin bai blando, chicos Ahí está, le hemos cambiado color Y aquí le tenemos Kilo 210 Peces chiquititos Pero a falta de gordos Bueno son Está gordete, está sano El pez está bien sano Aquí está Al agua, chavales, al agua Vamos a devolverlo, chicos Vamos a devolverlo Vamos a devolverlo Muy buena Bueno chicos, pues Llevamos tres peces Dos con el swing bai blando De 7 pulgadas Y otro con el Ica He fallado tras dos picadas Está el día paradísimo Como veis Nada de aire Un calor terrible Me he puesto la sudadera Porque me estaba quemando ya Y Pues ya te voy a limpiaros aquí Porque creo que Me estáis viendo como Como antes veíamos el plus codificado Así que nada Vamos a seguir Que tenemos Cinco, un par de horitas y media Como mucho para pescar Vamos Un par de horitas Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Esto qué es? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué rata de cuata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! Pues... tres peces fuera del agua. Dos he fallado más con el Ica. Otro que me da un picadón que no veas al swing by blando. Un poco más. Y la rata esta. Una ratita. Un poco más. Si pudiéramos sacar un par de ellos más. O uno más. Detalla, claro. Hmm. No la rata. ¡Qué rata! Delagrini. Delagrini. Te oluyor. Te— C lineup. Tres peces. Ch Kes. Verición de plazo. Llevo, aquí está. Aquí está. Aquí está, chicos. No hay maletes, no hay maletes, bueno, 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 kilo 4, cosa así, más o menos. No, no, kilo 4 no, kilo 2, o por ahí, no tiene más, no tiene más, kilo. Aquí está, con un saque, chicos, ahí lo tenemos. Ahí está. Aquí está, chavales. Un pedo, kilo 100, no hay más. Kilo 100, más o menos. Aquí está, aquí, Llevo. Bueno, último, Llevo. Bueno, chicos, pues resumiendo el día, hemos sacado 5 peces fuera del agua, acabo de fallar otra picada ahora que te cagas con el swing by blando. Antes fallé otra ahí en la presa también. He sacado dos con el swing by blando, otro con unica. Luego he sacado dos con el saque también. Y poco más. Bueno, ya van teniendo un poquillo más de actividad, se les ve, ¿sabes? Así que de aquí a nada, que como sigamos esta, de aquí a nada, como sigamos con esta temperatura, ya los peces se ponen bastante mejor y nada, vamos a aprovechar la jugada. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nada, pocos peces, alguna picada que hemos fallado por ahí, algún pez que se ha soltado también, pero vamos, resumiendo, hoy la dinámica del día ha sido swing by blando, el saque, ha sido el Ica también. Y ya está, he pescado también por ahí con hierba blando, he pescado con swing by duro, he pescado con grand by, pero nada, no he sido capaz de arrancar ninguna picada con eso. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete al canal, que es totalmente gratis y activa esa campana para nuevos vídeos. Así que nos vemos en la próxima batalla. Chao.